Oh, yeah, el sabor cumbia neure, unidos por fe, desde la boca a costa, ay, 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 pero qué sabor. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Papadios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo, bajo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios, pero qué grande es tu amor, Señor. Y te alcanza con sabor, unidos por fe, católicos con su fe. El amor, el amor de Dios es maravilloso, ay, el amor de Papadios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo, bajo que no puedo estar abajo de él. Tan grande es el amor de Dios, tan grande es el amor de Dios, oye, esto está sabroso, 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 y es música católica. ¡Oh, yeah! ¡Rumbo! ¡Oh! ¡Es también el amor de Jesucristo! Tan alto que no puedo estar arriba de él. Y es que es tan bajo, bajo, que no puedo estar abajo de él Y es tan ancho que no, no puedo estar afuera de él Tan grande es el amor de Dios Ay, qué gozo, ay, qué gozo sabroso La máxima potencia de la música católica Unidos por fe Un, dos, tres y suéltalo de nuevo Y es tan grande, tan grande, su amor